Continuamos en esta noche, nos acompaña el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista, filósofo, Cairo Manuel López, abogado experto en derecho constitucional. Ambos conocieron muy de cerca la vida y la obra de don Emilio Álvarez Montalbán. Buenas noches, Cairo, Alejandro, gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar a don Emilio en esta de sus recurrentes reflexiones sobre las causas del caudillismo en Nicaragua, diciendo que esta no es una causa sino un efecto de los problemas estructurales del país. En primer lugar, la pobreza, la falta de educación y la carencia de una clase media consolidada. Exactamente, yo creo que es un enfoque muy válido y muy actual, sobre todo los ejes que él toma en su exposición. La educación, que es un eje fundamental en el cual él hace mucho énfasis y la ausencia de una adecuada educación a todos los niveles, él lo considera un factor de debilitamiento de la consolidación de una opinión que fortalezca las tendencias hacia la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Luego también el toma a otro eje importante que es históricamente la reiteración del acercamiento entre oligopolio y caudillo, lo cual da también otra configuración característica de la historia política nicaragüense. Y en tercer lugar, él menciona también las frecuentes divisiones y separaciones de la oposición por la búsqueda de liderazgo. Todo esto, dentro de la crisis económica, la miseria y los problemas estructurales, configuran en su análisis un cuadro que me parece a mí es muy importante y muy necesario tenerlo en cuenta a la hora de analizar la situación actual. Porque como él dice, de alguna forma hay un círculo y la historia de alguna manera se va repitiendo hasta tanto no se superen estos elementos que son causales de ese movimiento circular y repetitivo. Y él pone el énfasis en la educación, pero también, tal vez no lo mencionó directamente en la entrevista, en la cultura política. Él considera que no habrá un cambio en la cúpula política si no hay un cambio en la base de la cultura política de la sociedad nicaragüense, lo cual solo es posible a través de la educación. El pensamiento de don Emilio está plasmado en los libros que escribió, análisis histórico sobre cultura política, cantidad de artículos y ensayos y los consejos que le brindó a gran cantidad de personas nacionales y extranjeros. Sin embargo, él insistía en verse a sí mismo presentarse como un aficionado a la política, a pesar de que probablemente era la persona más experimentada en el país. ¿Cómo se podría, Cairo, en tu opinión, valorar su influencia, en este caso en su dimensión como intelectual político? Lo que le permitió a don Emilio Álvarez Montalbán adquirir esa altura de pensamiento, y yo diría por sobre todas las cosas una altura moral que le permitió incidir sobre los políticos en determinado momento, se debe a la congruencia de lo que decía y lo que hacía. Hay que ver que don Emilio Álvarez Montalbán fue un hombre de pensamiento conservador, pero sus estructuras mentales eran las de un típico representante del fenómeno de la ilustración, y eso se deja ver cuando él insiste en que la única manera de superar las crisis se debe a la ignorancia, que ha sido la tesis de la ilustración. Y la manera de superar la pobreza, la miseria, la miseria política y la política de la miseria también, la única forma de superarla es a través de la educación. En ese sentido viene a ser casi un representante de finales del siglo XX y buena parte ya de lo que llevamos andado en el siglo XXI de ese fenómeno de la ilustración que cree que es a través de elevar los niveles de conocimiento de la población como se consigue la libertad por un lado y como se logra consolidar los derechos. Creo que don Emilio en ese sentido se convirtió en un punto de referencia nacional, tanto para intelectuales, para estudiosos, como por sobre todo también para políticos prácticos. Estamos hablando de un hombre que gravitó en la vida pública en Nicaragua durante más de siete décadas, en distintos momentos, en distintas épocas. Fue militante de la Unión Nacional de Acción Popular, la UNAP, en los años 50 fue de la juventud conservadora. En los años 60 también participó en las campañas electorales en torno al Partido Conservador. En los 80 estuvo en la oposición a la revolución sandinista. En los 90 participó inicialmente en la transición. Luego estuvo apoyando iniciativas de movimiento cívico, fundó Fundemos, valga la redundancia, creó también Ética y Transparencia, se retiró para ser por dos años y él siempre insistió que le aceptó a Arnoldo Alemán ser canciller por dos años y después se dedicó básicamente a esa función de un intelectual que no está ya en una torre de marfil, sino que está incidiendo permanentemente en la vida política del país. Exactamente, y es por eso que Emilio Álvarez Montalbán es un paradigma y un ejemplo de lo que debe ser la actitud política en nuestro país. En él resaltan esas dos cualidades fundamentales, la honestidad y la congruencia. Pero también es muy importante reafirmar algo que mencionaba de pasada hace un momento Carlos Fernando, y es la relación que él siempre estableció entre teoría y práctica entre pensamiento y realidad. Es decir, él sostenía con mucha frecuencia justamente que el pensamiento adquiere su verdadero peso cuando está contextualizado y cuando, de alguna manera, está relacionado a una circunstancia espaciotemporal específica. Y que, de alguna manera, también la realidad solo se consolida como tal cuando, en alguna forma, responde a una idea. La acción que no está basada en una razón es un acto intuitivo y mecánico, pero la razón y el pensamiento que no está relacionado con la realidad es un vacío y una abstracción. Yo creo que ese también es otro de sus mensajes. Por ello es que él insistía con mucha frecuencia la importancia de formular propuestas racionales, pero que tuvieran un destino, un sentido y una dirección hacia lo concreto, hacia la posibilidad de que eso desembocara en un hecho particularmente evidenciable, concreto y específico. Hace unos meses, don Emilio me visitó acá en esta oficina, como lo hizo en varias ocasiones, para hablarme de varios temas, pero había un proyecto particular sobre el que él tenía mucha urgencia y era reunir a un grupo de personas para que escribieran ensayos y reunirlos todos en un libro en torno a dos cuestiones. Cuáles son los problemas principales de Nicaragua y cómo resolverlo. Y yo le dije, bueno, yo me comprometo a colaborar en este proyecto. Después me dio a entender que no tenía en ese momento suficientes energías para impulsarlo, pero creo que es uno de sus proyectos inconclusos. Son deudas que seguramente muchas personas tenemos con él en la búsqueda de esa relación de los intelectuales con la búsqueda de soluciones al país. No sé, Cairo, Alejandro, si conocieron de ese proyecto. En alguna oportunidad conversamos sobre esto y yo quisiera resaltar, Carlos Fernando, presentando un aspecto de don Emilio Álvarez Montalbán. Ya sobre sus 70 años, 75 años, recorría el país en los años 80, predicando prácticamente, podríamos decir, lo que debía ser un Estado de Derecho y un Estado Social de Derecho. Y don Emilio, por otra parte, también tenía otra característica. Fue un hombre alejado de los dogmas. Podría decirse que fue un hombre de pensamiento libre. Y eso es lo que le confería esa grandeza de no atarse prácticamente a ningún dogma ni de carácter político ni de otra índole y poder enfrentar la realidad nicaragüense desde la altura del análisis científico y posteriormente revertir hacia la sociedad sus conclusiones y esas nos las ha dejado en sus obras, donde analiza. Quizá no con la rigurosidad, digamos, del economista ni del sociólogo de dar datos estadísticos, pero sí logró penetrar la profundidad del alma del político nicaragüense, del comportamiento en la política, de la tendencia al caudillismo y por sobre todas las cosas. Él se negaba a admitir ese tipo de destino fatal que tiene Nicaragua y él luchaba por la enseñanza, por la independencia de pensamiento, que es la que podía transformar Nicaragua. Y tenía una obsesión, una insistencia con los valores democráticos y con la educación cívica como parte de una búsqueda también de un relevo generacional. Pero en este fragmento de la entrevista que acabamos de ver, don Emilio dice aquí en Nicaragua hoy hay una dictadura refinada. Se está refiriendo al gobierno de Daniel Ortega, pero por el otro lado dice la oposición no tiene propuestas, no tiene proyectos, no tiene un concepto de un Estado solidario. Es decir, le reclama a la oposición no solo que están divididos o que son sectarios o que son personalistas, sino sobre todo que no tienen propuestas mejores incluso que las del gobierno. Efectivamente, y en ese sentido creo yo llevar la idea de este libro colectivo de que hablabas hace un momento y del cual él me habló en un par de ocasiones, dos o tres veces, sobre la importancia de reunir un grupo que escribiera un análisis que tuviera en cuenta estos elementos que se están mencionando en este momento, pero que fuera más allá de la caracterización de la situación, partiendo de ella buscar cómo llegar a una solución y a una propuesta que permitiera cambiar las cosas y transformar esta realidad en una nueva realidad que es la que todos deseamos desde un plano democrático y del Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que él fue siempre alguien que buscó cómo poner el intelecto, la reflexión, el pensamiento al servicio del logro de objetivos concretos, cómo ligar una cosa con la otra. Y en este sentido, su primer análisis lo conducía, pienso yo, a una preocupación ante la evidencia de una oposición no solo fragmentada, dividida y a veces confrontada, sino sin proyecto y sin propuesta. Entonces, en parte, buena parte de esa preocupación que él expresaba es hay que hacer oposición, pero hay que hacer una oposición no solamente reactiva, en donde la agenda la pone el que tiene el poder, sino a una oposición propositiva, proactiva, que sea capaz de presentar una alternativa y una propuesta de país. Yo creo que en ese sentido iba orientado la idea de este libro colectivo, por lo menos plasmar en un documento, en un libro, en una obra, el pensamiento de una serie de personas acerca de cómo ligar estas dos cosas, la idea y la acción, la teoría y la práctica, el pensamiento y la realidad. Don Emilio era, además de un educador, un gran interlocutor, una persona que en esencia representaba diálogo, tolerancia, sin dejar de transmitir siempre sus posiciones de principio. Recuerdo hace unos años cuando la Cancillería, en su condición de ex-canciller, le tributó un homenaje, un reconocimiento, y don Emilio dijo lo que tenía que decir a la Cancillería del gobierno actual frente al cuerpo diplomático, posiblemente con un tino y con una firmeza que difícilmente otra persona pudo haberlo transmitido de esa forma. Es que don Emilio perteneció a una generación que prácticamente se está extinguiendo en el país. La de aquellos políticos y analistas políticos que eran congruentes entre lo que decían y lo que hacían. De esos hombres que murieron muchos de ellos en la pobreza y jamás convivieron o se vincularon a los gobiernos de turno. Hombres, digamos, de la talla de un Adán Selva y cantidad de personas que hubo que sacrificaron su vida, su fortuna, y entre ellos podemos mencionar a los fundadores de UNAP, tu padre, Pedro Joaquín Chamorro, Reinaldo Antonio Tefel, cantidad de gente del Partido Liberal Independiente, Social Cristiano, Don Arturo Cruz, Orlando Robleto Gallo, etcétera, personas que fueron íntegras, por un lado. Y por otro lado hay que recordar también en don Emilio su arte de saber conversar. Las tertulias con él eran sumamente amenas y sumamente agradables. Pienso que tal vez el mejor homenaje que se le podría hacer a don Emilio es tratar de escribir a quienes nos propuso esa obra colectiva y dejarla para la reflexión futura en este país. Ahora, te deja también un acicate, una presión a la sociedad nicaragüense de decir hay que actuar, hay que hacer propuestas. Le señala también críticamente al sector económico poderoso del país, el tipo de relaciones que tiene con el poder, y lo dice en esta entrevista, eso no representa o no respeta los intereses democráticos de la generalidad del país. Eso está, digamos, básicamente enfocado en un tema relacionado con intereses económicos específicos. Entonces yo creo que, para mí una de las cosas más sorprendentes de don Emilio Álvarez es que a su edad, a sus casi 95 años, hoy es un renovador de un pensamiento democrático en Nicaragua. Es un renovador de un pensamiento democrático y como vos decías muy bien, deja un reto. Deja un desafío para todos, con su mensaje y con su actitud. Porque en él hubo una coherencia entre su pensamiento y su acción de manera permanente. Y yo sí pienso que efectivamente un homenaje a don Emilio sería publicar esta obra que él concibió en algún momento y conversábamos hace un momento con Carlos Fernando antes de venir al programa, en la posibilidad de que esto se pudiera llevar a cabo y dedicárselo a su memoria en homenaje a su ejemplo magnífico y a su conducta que siempre será ejemplar en Nicaragua. Yo logré hablar por teléfono antes de este programa con Jesús de Santiago, el director de la librería Ispamer, que también tiene un sello editorial, que era el coordinador de este proyecto con dos Emilio. Jesús de Santiago está fuera del país y me dijo cuando yo regrese a Nicaragua me gustaría retomar este esfuerzo efectivamente como uno de los homenajes a la memoria que se merece el doctor Emilio Álvarez Montalbán. Están sus obras, sus editoriales, sus ensayos, sus libros. Habría también que buscar cómo reunirlos y darle un poco más de vigencia, sobre todo para que los jóvenes, en los cuales creo que don Emilio Álvarez dedicaba gran parte de su tiempo y su energía, también conozcan su obra y su trabajo. Creo que sería el mejor homenaje definitivamente que se le puede tributar a don Emilio. Y hay una cantidad de conferencias dispersas que él dejó muchas veces en esa tradición oral en la que nosotros los nicaragüenses no las recogemos, no las plasmamos. Y sin embargo fueron altamente ricas, sobre todo extendiendo la idea del Estado de Derecho, los valores de la democracia, el unir la tradición en Nicaragua y hacerle frente a los vicios en los que ha incurrido Nicaragua desde su independencia hasta este momento. Y la forma de superarlo, él era congruente, era por sobre todas las cosas honestidad, una vida apegada realmente al servicio del país y por sobre todas las cosas el tratar de cimentar el futuro de Nicaragua en las clases medias. Él fue un creyente y un apasionado de que son las clases medias las que pueden incidir en el cambio democrático de un país y que han sido tan descuidadas por nuestros últimos gobiernos. Y su otra dimensión como profesional, como médico, como científico, como oftalmólogo, como uno de los fundadores, digamos, de esta ciencia en el país a la cual le dedicó muchos años y cuando uno ve sus memorias en su libro, dice médico, oftalmólogo de vocación, dice él, y aficionado a la política. Bueno, esa es parte de su humildad, pero son otros los que tenemos que reconocerle los méritos que él modestamente no quiso exaltarlo. E indudablemente él fue un profesional destacadísimo, brillante. Bueno, yo tengo que agradecerle que fue el que me puso los anteojos, ya varias décadas inclusive. Y que de alguna manera su trabajo como oftalmólogo y como profesional fue también de altísima calidad. Igual que lo fue su actitud política, no solo como analista político, no solo como el hombre racional con capacidad de análisis y de síntesis, sino también el hombre racional con capacidad de análisis y síntesis, pero también con la calidad de su ejemplo que sin duda alguna constituye un aporte para la historia reciente. Y hay que mencionar quizás uno de sus últimos actos en la vida cívica, su pronunciamiento desde el momento en que realicé con él esa entrevista el año pasado sobre el tema del canal interoceánico. Se había recién otorgado la concesión al empresario chino Wang Yin. Siguió don Emilio reflexionando y advirtiéndole al país sobre lo que esto significaría. Y ahí están sus palabras en ese libro en el que reunió varios ensayos la Academia Nicaragüense de Ciencias que él prologa y que prácticamente es uno de sus últimos mensajes que él está dando. Bueno, brindó una entrevista al diario La Prensa hace pocos días. Pero ahí don Emilio Álvarez Montalbán le dice a Nicaragua reflexionen sobre esto, sobre lo que significa este canal o esta concesión del canal interoceánico violatoria de la soberanía nacional. El próximo domingo en el programa esta semana le brindaremos completa la entrevista con el doctor Emilio Álvarez Montalbán y tendremos que seguir hablando durante mucho más tiempo sobre su obra y su legado. Gracias Cairo, gracias Alejandro Serrano.